DJ, DJ, DJ Walter Mix, te desea una feliz Navidad y un próspero Ano Nuevo 2022. M-M-M-M-W for the Chance, Music World, DJ Vizcarra, DJ Vizcarra, innovando con estilo hasta el cielo. Este mix es gracias a DJ Walter Mix, el único, el único. Bombia, 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 Bombia. M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito de Navidad que siempre florecen los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato Arborito de Navidad que siempre florecen los 24 No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato Si el año pasado dijo que ni este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía El año pasado dijo que ni este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arborito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arborito lindo de Navidad Arborito lindo de Navidad Arborito lindo de Navidad Arborito lindo de Navidad Innovando con estilo Arborito lindo de Navidad Arborito lindo de Navidad V.J. Vizcarra saludando A D.J. Walter Mix Con campanitas navideñas Y con puro sabor a cumbia Gocemos Estas navidades Los vemos todos estas navidades Que el niño Dios nos trae felicidades Que lindos que se ven los arbolitos Adornados con luces de colores Que lindas son las fiestas navideñas Son las fiestas más alegres del año Que linda se ve toda la familia Que se reúne siempre el fin de año Las navidades Las navidades Pecemos todos estas navidades Las navidades Las navidades Pecemos juntos y felicidades Las navidades Las navidades Te le convienen en las navidades Las navidades Las navidades Que Dios nos dé muchas felicidades En esta época tan especial Una feliz navidad Estás con D.J. Vizcarra Las campanas De la iglesia Están sonando Anunciando Que el año viejo se va La alegría Del año nuevo Viene ya Los abrazos Las campanas De la iglesia Están sonando Anunciando Que el año viejo se va La alegría Del año nuevo Viene ya Los abrazos Se confunden Sin cesar Faltan cinco Pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Faltan cinco Pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Uno Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Educando a la competencia Escuchas Mezclas De alto desempeño Yo no le pido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no le pido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Mira Se le dejó una chiva Una burra Una yegua blanca Y una buena suena Y me dejó una chivita Y una burra muy negrita Una yegua muy blanquita Y una buena suena Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suena Y me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Cosa buena Cosa muy bonita Un nuevo estilo En gramación Music world Innovando con estilo La víspera de año nuevo Estando la noche serena Estando la noche serena Y con el alma Y con el alma Te vengo a felicitar Con el cuerpo Y con el alma Año nuevo Lo quiero pasar Con tiguaia en la sabana Con tiguaia en la sabana En la sabana Cerquita San Marco Para que pase buenos momentos Buenos momentos Y se sienta Tento Que siga lo bueno Lo bueno Lo bueno Tú escuchas El mix Navideño O velaje A DJ Vizcarra Vizcarra Campanas Campanas guardatec Se sueñan Se sueñan sin cesar Proclaman con placer Que hoy es Navidad Los niños aquí están No dejan de cantar De este día de amor Y buena voluntad Navidad Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Navidad Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad El niño de Belén Nos trae la salvación Con júbilo sin paz Se entona la canción Que te amo mi Jesús A ti te cantaré En este día tan feliz Me regocijaré Navidad 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 Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Hey Navidad Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría Y felicidad Y llegó la Navidad Pero al ritmo de copia ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 En Music World Asómate a la ventana Verás a la luz Feliz Navidad Te desea DJ Walter DJ Walter Mix DJ Vizcarra Innovando con estilo Hasta el cielo Ho 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 Gracias.